Estuvimos en la reunión del consejo pastoral y resulta que los detalles finales de los sanitarios Alguien proveyó una piedra especial que va a cubrir todas las áreas de los lavamanos Y los sanitarios van a estar dignos de usted, dignos para nuestros hijos, nuestras familias Gracias a la actitud generosa de personas Estamos contentos por eso y cada uno haciendo su parte El consejo también aportó económicamente, moralmente levantando la obra del Señor El día lunes o martes Sammy, lunes o martes, corrígeme Sammy, martes, martes El día martes se necesita la ayuda de hombres valientes con fuerzas, con entusiasmo para trabajar Se necesita hacer algunos trabajos fuertes, duros el día martes Así que si hay algún voluntario que quiera apoyar, que esté libre, que esté de vacaciones Si quiera donar unas horas o donar el día martes para trabajar Es bienvenido, solamente tiene que presentarse aquí en el lugar de trabajo Sammy lo va a recibir y le va a dar indicaciones Así que necesitamos el apoyo de algunas personas que quieran apoyar y tengan la libertad de hacerlo Así que mis hermanos, por favor ahí abocarse con Samuel Ríos Que está a cargo de los proyectos que se están dando allá en el nuevo terreno Amén, donde están los varones también, ahí está Sé que no todos pueden pero los que puedan están invitados para hacerlo Es para mí una bendición grande Decirles que dentro de todas las cosas que Dios me ha regalado me ha dado un gran privilegio Y el privilegio más grande es de tener a una mujer, una sierva de Dios Una mujer valiente entregada al Señor Y es para mí, bueno regularmente no está por acá Pero cuando la tenemos la aprovechamos bien Y hoy quisiera dejar este espacio para exponer la palabra de Dios Y ha de saber usted que las mujeres aquí en la iglesia Vida tienen, creemos en el ministerio de la mujer Y creemos que Dios las usa poderosamente Así que es para mí presentarles y es un privilegio Voy a presentarles a la predicadora del día de hoy Mi esposa Sarai quien va a exponer la palabra de Dios Así que que Dios te use poderosamente Gracias por ver el video Encuentros con Jesús El tema de hoy es Un encuentro con la Suprema Autoridad Amén Dios les bendiga a todos Qué gusto verles Gracias mi amor por tus palabras Les voy a decir que cada vez que uno sube aquí Tiene una tremenda presión Usted no sabe el dolor de estómago que a mí me da cada vez que me toca predicar Pero qué bueno porque me siento incapaz Y yo sé que entonces el Señor Lo bueno que salga de aquí va a ser toda gloria de Dios Amén Bendecimos también a los hermanos que nos están viendo por las redes Que la presencia del Señor esté ahí en sus hogares Por cualquier circunstancia que no estén aquí con nosotros congregados Yo le voy a pedir por favor que cierre sus ojos Que levante sus manos y que disponga su corazón a escuchar la palabra de Dios Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias en esta mañana Porque sabemos que la palabra Señor Que has puesto en el corazón de nosotros Señor Y tu palabra es poderosa Y yo te pido Espíritu Santo Que tú quites todo estorbo en la mente y en el corazón Yo soy la primera en decirte Señor Espíritu Santo Háblame porque necesito que me hables Necesito que llenes mi corazón Necesito que me hagas entender tu voluntad Y caminar en ella Señor Bendícenos acá Señor Bendice a los que están en sus hogares Y cualquiera sea nuestra circunstancia Señor Que tu palabra poderosa hoy Señor Nos haga andar en fe Y caminar en victoria según tus promesas Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Yo le voy a decir particularmente Antes de que comience a predicar Le voy a decir que yo soy un poco emotiva Así que si me pongo de repente un poquito de emotiva Usted me va a disculpar ¿Me disculpa? ¿Sí? ¿Me disculpa? Va Ya en confianza así con ustedes Fíjense que el tema de hoy tiene mucho que ver con la autoridad Y hermano Tonito andaba por ahí Ya no sé si anda por ahí Pero bueno Ustedes han de saber que hermano Tonito No anda por aquí verdad Anda afuera Hermano Tonito Tenemos la bendición de nosotros tenerlo y convivir con él durante la semana Y en ocasiones que yo he tenido la oportunidad de tener un tiempito y hablar con él Es una persona que me bendice Por muchísimas razones Bendice mi vida Pero un aspecto que tal vez usted no conoce es que hermano Tonito fue militar Y cuando yo hablo con él acerca de órdenes y de autoridad y ese tipo de cosas El hermano se pone rígido Se pone no y así debe ser y punto Y uno le dice al hermano por ejemplo hermano Pastor Romeo Le dice hermano Tonito hay que hacer X o Y cosa Él la cumple al pie de la letra Hermano Tonito pero hay que ser un poquito flexible No Aquí lo que usted se dice así se hace Punto No se discute, no se cuestiona Así Entonces me da mucha curiosidad ver su forma, su concepto que él tiene de obediencia, de autoridad Porque él tiene esa formación militar Muchos de nosotros no lo comprendemos porque no hemos pasado por eso No hemos sido tan disciplinados en muchas áreas Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un hombre que tenía un concepto de autoridad Muy alto En estos encuentros con Jesús que hemos visto que han sido de mucha bendición Hoy vamos a ver el encuentro de un hombre, de un militar, un encuentro con la autoridad suprema Le voy a invitar por favor a que abra su biblia En Lucas capítulo 7 versículo 1 y en lo que usted le encuentra yo le hablo un poquito de este hombre Este hombre era un militar del ejército romano Y en el ejército romano una de las cosas más Más fuertes era precisamente la disciplina Si para nosotros hoy en día esto es una cuestión rígida En aquel entonces no era tan diplomática la cuestión como ahora Si un soldado no obedecía simple y llanamente se moría y punto Y un dato que nos decía el pastor Joel era que también si dependiendo de la falta que este hombre haya cometido Tomaban a su familia como esclavos La cuestión es que desobedecer en esta cadena de mando del ejército romano Era una cuestión bien fuerte, era de vida o muerte Así que este concepto que este hombre tiene, este centurión Nos va a hablar mucho de cuál fue su reacción al encontrarse con Jesús Pero otra de las cualidades que vamos a encontrar en esto que vamos a leer Es que era un hombre compasivo, era un hombre humilde Y por algunos datos que tenemos aquí en la porción que vamos a leer Nos dice que era un hombre muy diferente a los soldados que en aquel entonces se conocían ¿Tiene su cita en la Biblia? Lucas 7.1 en adelante dice así Cuando Jesús terminó de hablarle a la gente Se fue a Capernaum Allí había un capitán romano que tenía un siervo que estaba enfermo A punto de morir El capitán estimaba mucho al siervo Cuando el capitán oyó hablar de Jesús Envió a unos ancianos líderes de los judíos A pedirle que fuera y salvara la vida de su siervo Cuando encontraron a Jesús le rogaron mucho Este capitán merece que lo ayudes Porque ama nuestra nación Y hasta nos construyó una sinagoga Entonces fue Jesús con ellos Cuando ya estaba cerca de la casa El capitán envió a algunos amigos para que le dijeran Señor no te molestes Porque yo no merezco que entres a mi casa Por eso no me atreví a ir a verte yo mismo Solo te pido que des la orden Y mi siervo quedará sanado Porque yo estoy bajo autoridad Y mis superiores De mis superiores Y a la vez tengo a muchos soldados Bajo mi autoridad Si le digo a un soldado Ve, él va Si le digo a otro Ven, él viene Y si le digo a mi siervo Haz esto Él lo hace Al oír esto Jesús se admiró mucho del capitán Y se volvió a la multitud Que lo seguía Y dijo Les aseguro Que ni en Israel He visto una fe tan grande Al regresar a la casa Los que habían sido enviados Se encontraron al siervo Que estaba sano Si algo este hombre tenía claro Era la cuestión El concepto de autoridad Él tenía bajo su cargo Entre 80 y 100 soldados Que a su orden Hacía lo que él Les dijera que hiciera Sin cuestionar una sola palabra Sin ponerse a meditar Si la orden de su superior Era o no justa O era una decisión inteligente O lo que fuera Decía Ve y brinca del puente Con gusto Brinco del puente ¿Por qué? Porque el que tiene autoridad Me lo dijo Y voy y lo hago Y punto Esas cuestiones para nosotros Pueden ser un poquito Difíciles de entender Porque en nuestra cultura No pensamos así ¿Verdad hermanos? Cuando alguien da una orden Lo primero que hacemos ¿Pero por qué? Pero Mírenlo No tiene mucho sentido Lo que Deberíamos de considerarlo Fíjense Vivimos en una democracia Entonces la opinión de todos Cuenta ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos ese tipo De obediencia razonada Pero este hombre no Entonces cuando él Se encuentra con Jesús Su concepto es muy distinto Al de nosotros Para él es una cuestión práctica ¿Verdad que sí? Alguien es autoridad El otro está subordinado Este dice Y este hace Punto Sin nada más Ahora Este hombre Pudo obtener El favor del Señor Y la sanidad Para su siervo Pero ¿Qué fue lo que Sorprendió al maestro? El relato Termina Con una expresión De admiración De nuestro Señor Jesucristo Y dice Ni aún en Israel He encontrado Una fe tan grande Y mi pregunta Cuando estábamos viendo Este pasaje Y estaba analizándolo Es ¿Cómo llegó este hombre A esa concepción? ¿Cómo llegó este hombre A decir Este Jesús Del que he escuchado Ese hombre Tiene autoridad? ¿Cómo llegó a decir Si alguien puede sanar A mi siervo? Ese es Jesús Y quiero llevarlos Por estas razones Que probablemente Este centurión Pudo contemplar Pudo ver Y de esta forma Su fe Pudo ser tan grande Al punto de admirar A Jesús Amén Fíjese que cuando yo estaba Preparándome para esto Yo estaba tan emocionada Y estoy emocionada Porque si algo sé Que en esta mañana Tal vez usted vino hoy Con X o Y circunstancia Pero todos los que estamos aquí Necesitamos recordar Quien es el Cristo En el que creemos Necesitamos recordar La grandeza del Señor A quien hemos creído Para seguir caminando En fe Porque a veces Esa fe Que nosotros decimos tener Realmente baja Y como así pasa Con una Mírense A mi yo tengo problemas Con el carro A cada rato Y uno de mis problemas Es que se me descarga La batería Yo no sé A cuantas mujeres Les ha pasado Levante la No levante la mano Pero me han pasado A veces En que el enemigo Se ensaña conmigo Y cuando quiero Encender el carro No enciende Y cuando voy a ver Qué es Y llamo a mi esposo Mira a los demonios Están aquí en el carro Y no sé qué pasó Que el enemigo No quiere que yo vaya A tal lado Entonces cuando vamos A ver la batería Y cuando miremos La luz haya estado Encendida Por alguna razón Que yo jamás Entendí Pero fíjense Que yo estaba pensando Que nos ocurre Algo así Hay momentos Donde necesitamos Que arranque la cosa Que encienda la fe Pero la fe No va a funcionar Porque está baja Se descargó En algún momento O lo usamos demasiado O hace rato Que no recargamos Esa batería Y por más que oremos Y por más que digamos Realmente No tenemos la fe suficiente Para creer Por cosas imposibles Para nosotros Ahora yo quiero Que al momento Que nosotros Vemos estos versículos Y que vemos Estas evidencias De la autoridad De Jesucristo Lo tome Para su corazón Y recargue Ese nivel de fe Que hay en su corazón ¿Cuánto necesitan fe? ¿Cuánto necesitan crecer en fe? Pienso que todos ¿Amén? Ahora Este centurión romano Haga de cuenta Como era como El jefe de un destacamento ¿Verdad? Nosotros respetamos Mucho a los soldados Y cuando vemos Un soldado Sabemos que tiene autoridad Pues este era el jefe Como de un destacamento En las regiones de Judea Tenía a sus hombres Y parte de sus funciones Era ver que no hubiera Alborotadores Que no se levantaran personas A hacer cosas En contra del gobierno Mantener la tranquilidad social Y como parte de sus funciones Él tenía que estar Enterado De que era lo que pasaba Por eso yo puedo Asumir Puedo pensar Que cuando este hombre Escucha de Jesús Escucha muchas cosas De las que El escritor Sagrado Lucas Nos refiere Y una de las cosas Que este hombre Puede ver Es que Jesús Tiene autoridad Sobre todas aquellas esferas Sobre las En las que el hombre No tiene autoridad Porque hay Hay un límite humano Hay cosas que podemos cambiar Y cosas que no podemos cambiar Por mucho dinero Que tengamos Por mucho poder Que tengamos Hay cosas que sencillamente No vamos a poder hacer Y este hombre Entonces reconoce que Jesús Tiene autoridad Sobre todo aquello Que el hombre El hombre no tiene Y que el reino No funciona Con el concepto humano Sino que hay algo Superior a lo que Nosotros vemos Amén Amén Que hay algo Que podemos ver Y que nos grita Así son las cosas Pero hay cosas Que no podemos ver Que están sobre Las naturales Y este hombre Increíblemente Pudo ver eso Una cosa que él Pudo ver Es el poder de Jesucristo Sobre la enfermedad Amén Que Jesús Tiene poder Sobre la enfermedad Amén ¿Cuántos ¿Cuántos lo creen De verdad hermanos? Yo lo creo Yo lo creo Y lo creo Con todo mi corazón Lucas registra En Lucas 4 40 Dice Al ponerse el sol Todos los que tenían Enfermos De diversas enfermedades Los traían a él Y poniendo las manos Sobre cada uno de ellos Los sanaba Si algo podemos ver En los evangelios Es que la fama Del Señor Jesucristo Corrió 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 De una forma Increíble Además Esta región Era una región Relativamente Pequeña Y las noticias Corrieron por las redes Sociales Amén Todo mundo Tuiteaba Todo mundo Posteaba los milagros Pero las redes sociales En aquel entonces Que fulano le dijo A Mengano Y Mengano A Zutano Y entonces así Se corrieron las voces ¿Verdad que sí? Y entonces las noticias Corrieron Y esto que nos habla Lucas Era sorprendente Porque la gente Escuchando de Jesús Uno que sanaba En un tiempo Donde la gente Vivía oprimida Que tuix Que medicina Que servicio de salud Nada La gente No tenía posibilidades De acudir a médicos Y los médicos Su conocimiento En aquel entonces Era muy limitado Una infección Mataba a un montón De gente Y entonces Estas gentes Que vivían con esa presión De repente Vieron que había Uno que sanó A uno por allá Se corrió la voz Y dijeron Allá Jesús Sanó aquel Aquel paralítico Lo levantó ¿Quién es ese Jesús? Dice que va a venir Por aquí No te creo Y entonces en la tarde Empezaron a sacar A los enfermos Cualquiera que tuvieran Enfermedad Los ponían ahí En la calle Para que Jesús Pasara Y Jesús pasaba Y tocaba Uno de esos enfermos Y se levantaban Cosa increíble Amén Si hay algo que yo De verdad Cuando estaba leyendo Y les digo Hay cosas que ya Sabemos aquí Pero dejamos De creer aquí Y yo me sé Un montón De historias bíblicas Y he leído La biblia Pero llega un momento Donde eso Tiene que venir A mi corazón Y creerlo Y hacerse vida En mí Y cuando yo estoy Leyendo que Jesucristo Sanó a los enfermos Yo me pongo A pensar cuántas veces Yo he estado enferma ¿Cuántas veces Yo he estado enferma? ¿Usted cree que La chincucuyaza No se puede ir Con una evaluación? ¿Sí o no hermano? Fíjense que estábamos En una reunión No sé qué día ¿Cuántos veces estamos? El viernes Mientras estábamos En la reunión Yo estaba ahí De repente Empecé a sentir como Esa cosa que le da Uno cuando le da fiebre Que empieza como El dolor de espalda Y esa cosa Y medio mundo Estaba enfermo de esa cosa Y entonces Cuando empecé A sentirme mal Yo dije no En el nombre de Jesús Chin, chin, cun, cú Ya te vas O como sea Yo no me voy a dar eso Y en mi mente Estaban aquellos Para hablar Y yo arrepentiendo Porque no quería La chincun, cú Porque es horrible Y entonces yo me pongo A pensar ¿Será que el poder De Jesús Cesó en aquel tiempo? Cuando Él se fue De la tierra Cesó el poder de Cristo No es el mismo De ayer y de hoy Y entonces ¿Por qué hermanos? Jesús es nuestra Última opción Cuando estamos enfermos ¿Por qué entonces hermanos? No lo primero que hacemos Cuando tenemos un síntoma No es doblar rodillas Y decir Jesús Tú tienes poder Sobre la enfermedad Dile a esta enfermedad Que se vaya Como aquel centurión Dijo Este hombre Tiene la autoridad Sobre la enfermedad De mi siervo Y cuando Él Diga la palabra Esa enfermedad Se va a ir Amén Pero hay otras cosas Que este hombre Sin duda vio Y la otra es Que Jesús tenía El poder Sobre el pecado En una oportunidad Llegó Unos amigos Llevaron a su Amigo enfermo Y abrieron un boquete Usted se sabe la historia Y bajaron Aquel hombre paralítico Y entonces Jesús Se acerca a él Y le dice Tus pecados Te son perdonados Los religiosos Alrededor le dice ¿Cómo es posible Que este hombre Diga ¿Acaso es Dios Para que perdone pecados? En su mente Y Jesús les dijo Ya sé lo que están Pensando ustedes Pues para que sepan Que el Hijo del Hombre Tiene potestad Para perdonar pecados A ti te digo Toma tu lecho Y levántate y anda Y todos se quedaron Admirados Porque si algo Los médicos Podían sanar Pero ¿Quién tiene Autoridad para liberar A una persona De su pecado Y de la condenación Que este causa? Mientras estábamos Orando El Señor ponía Algo bien fuerte En mi corazón Y es que sin duda Aquí sentados Entre nosotros Hay personas Que han estado Atadas a pecados Y que por mucho tiempo No han podido dejar Y que piensan En su corazón Que eso Que los ata Es más fuerte Que ya intentaron Una y otra vez Desatarse de eso Y que no han podido Así que están aquí Limitados todavía Sin poder tener La plena libertad En Cristo Hoy le dice El Señor Usted es libre De pecado Solo es cuestión Que crea Que el Hijo De Dios Tiene poder Para liberarle De pecados Y quitar Toda condenación De su vida Porque la palabra Dice Ya no hay Condenación Para los que Están en Cristo Jesús Amén Así que no hay Pecado Que sea más fuerte Que la sangre De Cristo Ni vicio Ni cosa Que en oculto Pasa en nuestro corazón Jesucristo Tiene autoridad Sobre el pecado Y está aquí Para usted Hoy Su autoridad Sobre la naturaleza Emblemático Precioso Aquel pasaje Por eso me gusta Tanto la canción Esa de Ushans Porque en medio De la tempestad En medio De la tempestad Cuando los discípulos Están en esa barca Con Jesús Y el viento Empieza a soplar Y se levanta Una tempestad Tan grande Ellos están pensando Que no van a poder Y Jesús Está durmiendo Tranquilo Tal vez rendido De un día de trabajo Y cuando ellos Están así a punto De pensar Que van a morir Que van a sucumbir Ante el poder De la naturaleza Jesucristo Se levanta Y dice ¿Qué les pasa? ¿Dónde está su fe? Y Jesús Solo se para Le dice Viento, mar Y mudé Se, ah Quiero dormir Y los que están ahí Dice ¿Quién es este? Que aún el viento Y el mar Le obedecen Aleluya Aleluya Mi Cristo Tiene poder Sobre todo Lo creado Porque por él Fue hecho Aleluya Yo le tengo Un reto Para todos Los que son De oriente Yo me puse A pensar ¿Qué tal Si un día Nos vamos Allá por Jalapa En el rincón En el corredor Seco ¿Qué tal Si un día Los cristianos Subimos a los montes Y empezamos A decir Señor Envía tu lluvia Envía tu lluvia Sobre esta tierra Seca ¿Qué tal Si un día Tenemos la fe Para creer Que el Señor Puede convertir Ese desierto En un campo Verde Lleno de cultivos ¿Cuántos tienen la fe Para creer en eso? Porque el Señor Tiene autoridad Sobre la naturaleza Yo recuerdo Que antes Cuando estábamos Solteros Con mi esposo Víamos a algunas Actividades Él por su lado Todavía no nos conocíamos No éramos nada Y a veces A mí me invitaban A predicar A algunos lugares Con niños Habían actividades En campos Y de repente Los hermanos Se habían preparado Con todo Y había un equipo De sonido Y toda la cuestión Y las nubes Negras Venían así Amenazando Con echar A perder Todos los preparativos Y cancelando Una actividad Que va a ser De bendición Y yo recuerdo Una vez Que nos pusimos A orar Con unos patojos Ahí Muchos de ustedes Tienen fe Si tengo fe Pues vamos a orar Porque siempre Estaban Eso no O sea Hasta cierto punto Si pero eso no Bueno los que no tienen fe Lárguense de aquí Los que tienen fe Venganse para acá Y vamos a orar Y orábamos Y hermanos Yo tengo en mi mente Una imagen Era como si hubiera Un círculo Alrededor del área Donde nosotros teníamos Y puede ser Llueve todo alrededor Pero ahí no ¿Pasa o no pasa? ¿No le pasa a usted? Pasa Porque el Cristo En que creemos Tiene poder Sobre la naturaleza Y sobre cosas Mucho más fuertes Sobre los demonios Esta palabra dice Y estaban todos Maravillados Lucas 4 36 Y hablaban unos a otros Diciendo ¿Qué palabra es esta? Que no con autoridad Manda a los espíritus Inmundos Y salen Jesús estaba en una sinagoga Cuando entra un hombre Endemoniado Y reconoce a Jesús Y le dice ¿Quién eres tú? No nos destruyas Yo sé que tú eres El hijo de Dios Dice el demonio Y Jesús le dice Cállate y sal de ese hombre Inmediatamente El demonio sale Así Sale Y todos se quedan Maravillados ¿Quién es este? Que le hablan los demonios Y salen Hermanos ¿Cierto o no? Que todos los que estamos aquí En algún momento Hemos temido a la enfermedad ¿Sí o no? Hemos temido a las circunstancias Climatológicas Si no miren lo que están pasando Nuestros hermanos en Izabal Porque es algo fuerte Fuera de nuestro control Pero hay un temor Por alguna razón Y bueno Con mucha razón Al mundo espiritual Y voy a bajar El tono de mi voz En este momento Para controlarme Porque fíjese Que si hay algo Que a mí me molesta Sobremanera Es cuando un creyente Viene a mí Y me dice Hermana puede orar por mí ¿Por qué hermano? Es que me hicieron mal hecho Es que esto que está Eso es me hicieron mal hecho Fui con una hermana Y la hermana de Cabal Vio que tengo un sapo Espiritual aquí Hermana Ay hermana Ahora por mí Es que mire Que me metí Con problemas Con una mujer Y esta mujer Fue con el brujo Y me hicieron un trabajo Y por eso Quien tiene el dominio Sobre los demonios Quien tiene el dominio Sobre los demonios Usted no está convencido Hermano Quien tiene el dominio Sobre el mundo espiritual Cristo Cristo tiene el poder Él tiene la autoridad Y no solamente Él Se la dio a usted Y dijo En mi nombre Echarán fuera demonios Y estos saldrán Hermanos Muchas veces Nosotros padecemos Pero muchas veces No es por el diablo Y tenemos que revisar Muchas veces Nosotros Estamos en desobediencia Y hacemos mal Y le damos la espalda A Dios Y sabemos En nuestro corazón Que no estamos siendo fieles Por esta causa Muchas cosas vienen Pero si yo estoy bien Delante de Dios Si el Espíritu Santo No me acusa Si yo puedo decir Señor he sido justo Delante de ti Yo puedo decir En tu nombre Jesús Cualquier opresión Que quiera meterse En la casa Mía y mi familia En el nombre de Jesús Se va Y punto Sabe otra cosa Que sucede con nosotros Es que a veces Hay endemoniados aquí Y yo espero Que hoy se manifieste En el nombre de Jesús ¿Cuántos quieren Que se manifiesten? Amén hermanos Y para eso está usted Para echarlo fuera Amén Y muchas veces Muchas veces Nosotros Hay un endemoniado Y empiezan a echar babas Y empiezan a hacer Toda esa cosa horrible Pero entonces dice Ay ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Y no está el pastor Ay entonces hermano Guardémoslo En consolidación Hasta que venga Porque no está el pastor Pero no es así El poder está En el nombre De Jesucristo Es Él Es Él Y su autoridad Así que no hay demonio Que venga a meterse A mi casa Ni conmigo Amén Y hacen cosas Para aterrorizarnos Marvin ha tenido Experiencias De esos De encuentros Del tercer tipo Yo he tenido Un par Y ha sido muy divertido A ver cómo No me voy a Pero he tenido Un par de experiencias En el mundo Se los ha contado A ustedes Pero yo he visto No soy yo ¿Quién soy yo? Más chiquita Que la chilindrina Más insignificante Yo no puedo Pero el que está en mí Pero el que está en mí El que está en mí No es en nombre De Sarai Es en nombre De Jesucristo El Dios Soberano Aleluya Este hombre Vio la autoridad De Jesús Sobre el mundo espiritual Y sobre la muerte En alguna oportunidad Pasaba una viuda Con su hijo muerto Y Jesús sabía Que este era Su único hijo Y sin pensarlo Vio al hijo Que estaba ahí Muerto Simplemente Se lo resucitó Resucitó a Lázaro Muerto de cuatro días Que está en suco Que está en gusanada No importa Sal de ahí Fuera Punto Para el Señor No hay nada imposible Yo quiero maravillarlo A usted Tal vez hace mucho tiempo Dejó de pensar en Jesús Como su superhéroe Como ese que está así Tan grande Tan poderoso Tan hermoso Tan inmenso Yo quiero pedirle Que hoy su admiración Por su Cristo Sea elevada Una vez más Como cuando usted Creyó Amén Amén Yo estoy emocionada Por esto Y quisiera transmitirle Lo que yo siento Pero es usted Nada más Amén Y tenía autoridad moral Si algo el Señor Jesús Tenía Era autoridad moral Dice Se paraba y enseñaba Como quien tiene autoridad Porque era intachable Así que en cada aspecto Que este hombre podía pensar Jesús era autoridad Que se escapaba de él La muerte es más grande No Tiene autoridad sobre la muerte Sobre la enfermedad Sobre el pecado Sobre todo lo que nosotros Podamos pensar Jesús tiene autoridad Amén Ahora la cuestión es esta Los hombres que estaban ahí Los estudiosos No pudieron ver eso Pero aquel hombre pagano De un origen politeísta Que estaba ahí Pudo ver esto Para el centurión Jesús será este hombre En autoridad La pregunta es para usted ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Cuando piensa en Jesús ¿Qué imagen viene a su mente hermano? Cuando usted está solas Cuando piensa en su Dios ¿Qué imagen viene a su mente? Muchos de nosotros La imagen que tenemos De Jesucristo Es aquel hombre clavado en la cruz Con la corona de espinas Sufriente Y esa es una imagen preciosa Porque habla de la redención Pero cuando lo vemos sufriente Y esa es la concepción Que constantemente tenemos en nosotros Entonces voy a arreglar mis problemas Porque pobrecito Jesús Ha de estar ocupado Tanto que lo molestan los demás No, yo voy a ver qué hago Y ando tocando puertas Y ando ahí tronándome los dedos Y ando viendo cómo soluciono mis cosas Porque la imagen que tengo de Jesús Es la de un pobre hombre crucificado Que alguien le tiene que ayudar Alguien le tiene que dar vinagre Porque se está muriendo de sed Pero si la imagen que yo tengo Coincide con la que tenía este hombre Mi Jesucristo está sentado A la diestra del Padre Reinando por siempre Esperando el tiempo A dar una orden a los cielos A las estrellas A la luna Para caer sobre la tierra Y efectuar sus juicios Porque Él es Dios Aleluya Y cuando yo pienso En el Cristo Que reina por siempre Todas las demás cosas Se convierten en nada Porque mi Cristo Está por encima de todo Hay un versículo precioso En Colosenses Capítulo 1 Creo yo Versículo 16 Que dice Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Lo que hay en los cielos Lo que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Aleluya Todo 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 Incluso hermanos Ahorita mismo Estamos viviendo Una situación difícil En nuestro país Yo no sé usted Pero yo cada día Que veo las noticias Me decepciono Y me pongo mal Y empiezo a pensar Señor No vayas a permitir Que las cosas Que se están diciendo Que van a pasar Pasen Pero yo pienso Una cosa Cuando leo este versículo Jesús está Sobre toda autoridad Sean tronos Sean principados Sean autoridades No importa que Mi Cristo Está por encima De eso Y si nosotros Tenemos fe Ese Dios De los cielos Va a hacer Su voluntad En la tierra Y en nuestra tierra Amén Ahora Este centurión Estaba en lo correcto Basta una palabra Y será hecho Esas fueron La convicción Que tuvo este centurión Aunque para los judíos Que habían Tenido testimonio De la palabra Del Señor Por medio De los profetas Por medio De la ley Habían tenido Tantos datos Acerca de Jesús Pero cuando Jesús Vino Fueron incapaces De ver Esa realidad Esas promesas Hechas realidad En un hombre Pero este hombre Lo vio Ahora cuando yo veía Esta meditación Cortita Yo decía Muchas veces Nosotros somos así Venimos cada servicio Y que bueno Que venimos Y escuchamos La palabra Y nos llenamos De datos Nos llenamos De versículos Nos llenamos De información Que tal Ah ese ya me lo sé Hermano Yo le puedo decir El punto Uno, dos, tres De la prédica Del pastor Pero podemos Pero podemos llenarnos De información Y no conocer Al Cristo vivo Mi reto para hoy Aquí con ustedes Tenga la información Importante Pero más importante Encuéntrese Con el Cristo vivo Y sea usted Como el centurión Que dio eso En Jesucristo Y confió Ahora esta fe Del centurión Sorprendió a Jesús Porque sólo Una fe tan grande Puede sorprender Los evangelios Describen que sólo Hay una cosa Que causó La admiración De Jesucristo Lea los evangelios Y sólo en Algunas ocasiones El Señor dice Wow Grande es tu fe No he encontrado Fe como esta Y sólo eso Maravilla al Señor No maravilla El conocimiento No maravilla La riqueza No, 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 no Lo que maravilla Al Señor Es la fe Y cuando el Señor Se encuentra Con este hombre Y ve su fe Y dice No, no es necesario Que vayas a mi casa Solamente di la palabra Porque tú eres El que manda Y lo que tú digas Será hecho Jesús entonces Elogia la fe De este hombre Y la Biblia Se ve Algunas verdades Fundamentales Quiero dejarle Tres cositas Rápidamente Acerca de la fe Hebreos 11 6 Dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Dígalo otra vez Sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A él crea Que le hay Y también es galardonador De los que le buscan Dice la palabra A Dios Yo necesito Tener fe Para agradar a Dios Número 2 Que al que cree Todo Le es posible Dígalo fuerte Al que cree Todo Le es posible Es lo que dice También en Lucas Y un versículo Precioso En Romanos 1 17 Dice El justo Vive Por la fe Dígalo fuerte El justo Vive Por la fe O la otra versión Más El justo Por la fe Vivirá Y este vive O vivirá Es un constante Del creyente Hermanos Lo que nosotros Vivimos aquí Cada día Que pasa en nuestra Vida Es una lucha De fe El apóstol Pablo decía He acabado La carrera He peleado La buena Batalla Dado la fe Todos los días Nuestra fe Está puesta A prueba Todos los días Está bajo Ataque Hay cosas Que nos hacen Mermar la fe Hermana Que su esposo Se le entregue Su vida al Señor No eso no es posible Mírenlo como está Donde está su fe Para eso Que su hogar Se restaure No eso no es posible Porque las evidencias Que tengo enfrente Me dicen que eso No va a pasar Pero la Biblia dice No temas Cree solamente Porque al que cree Todo le es posible La gente natural Vive por lo que ve En sus ojos Pero la gente Que cree Vive por lo que cree En su corazón Es la fe Y mientras estábamos Sentados Yo dije La fe no se ve Claro que se ve Claro que se ve Usted está sentado En una silla de fe Está alojado Por un edificio Que fue fe Alguien creyó Por esto Y oró Por esto Y esto que usted ve Es fe Que se puede palpar Porque llamamos A las cosas Que no son Como que fueran Dice Pablo Todos los días Debemos vivir en fe Y si algo El enemigo va a atacar Es precisamente eso Las evidencias naturales Nos dicen No es posible Lo que vemos En nuestra casa Cada discusión Cada problema Cada puerta Que tocamos Si no se abre Cada respuesta Negativa Nos dice Es de balde Que creas Porque tu Dios No te escucha Pero su fe Tiene que superar eso Y decir Son mentiras Yo creo En el Dios vivo Que tiene la autoridad Sobre todas circunstancias Sobre cada empresa Que voy a tocar Y Él es el que Tiene el poder Sobre mi vida Así que La puerta Que no se abre Es porque Dios No quiere que se abra Pero yo sigo Confiando en mi Señor Aleluya Mantenga la fe En Cristo Vivamos Vivamos por fe Cada día Como se llega A tener una fe Así Le voy a dar Rápidamente Algunas cosas Que debemos hacer Este hombre Tuvo contacto Con lo que Dios Estaba haciendo Jesucristo Estaba haciendo Y escuchó Escuchó lo que había hecho Escuchó lo que estaba haciendo Escuchó sus enseñanzas Estuvo expuesto A la palabra de Dios Y al testimonio De otros El número uno Que le voy a decir La palabra dice La palabra dice Que la fe Viene por el oír La palabra de Dios La fe Viene por el oír La palabra de Dios Cuando yo me expongo A la palabra de Dios Mi fe no puede ser La misma Hermanos La Biblia No es un cuento De historias bonitas No es un libro De cuentos De hadas La Biblia Es el registro De los hechos De Dios Hechos Que tienen pruebas Arqueológicas Que tuvieron un lugar En el tiempo Cuando el mar Se abrió Se abrió Cuando Jericó Cayó Cayó Y hay restos Que dicen eso Y lo prueban Cuando yo leo La Biblia No estoy leyendo Algo bonito Que alguien escribió Estoy leyendo El registro histórico De lo que Jesucristo hizo Lo que Jehová Hizo por su pueblo Así que cuando yo leo Que el Señor Sacó a su pueblo Con mano poderosa De Egipto Yo veo Ese es mi Dios Ese es mi Dios Cuando yo veo Que endureció El corazón De Faraón E hizo todas Esas proezas Digo si el Señor Lo hizo por ellos Porque no lo va a hacer Por mí Cuando yo leo En la palabra Con qué amor Y con qué paciencia Amó a su pueblo Y cuando yo leo En la palabra Lo que Jesucristo hizo Es solamente El testimonio De Dios Para mi vida Es Dios Diciéndome Mira lo que hice Por otros Es diciendo Dios mira Conóceme Este soy yo Y esto es lo que Puedo hacer por ti Cuando usted lee La palabra de Dios Es Dios Hablando a su corazón Por eso No vuelve vacía Sino que va a hacer Aquello que el Señor Dijo que va a hacer En su corazón Pero si usted No se expone Nada va a pasar La palabra de Dios Sigue estando aquí Eterna Cumpliéndose Sin que una tilde Vaya a faltar Aquí Pero el que la tiene Que abrir es usted Expóngase a la palabra De Dios Expóngase Expóngase Satúrese Baje la Biblia En su iPod En su lo que sea Pero cuando usted Va en el tráfico Vaya escuchando La palabra Mientras usted En su casa Vaya escuchando La palabra Si no puede Agarrar el libro Y leerlo Pero hay mil Formas para exponerse A la palabra De Dios Usémoslas Para nuestro beneficio La otra forma Es por la experiencia Si mi fe Va a crecer Va a ser por aquello Que el salmista Dijo Bendice alma Mía Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Cuando yo Traigo a memoria Las cosas Que el Señor Ha hecho por mí Mi fe Va creciendo Porque si el Señor Hizo algo Hace años Por mí Por qué No lo va a hacer Ahora Si el no se cansa No se duerme No deja de ser Dios Recuerde lo que Dios Ha hecho por usted En algún momento Usted como el centurión Dijo Ese es el hombre Que puede cambiar Mi vida Y acudió a él Y le pidió perdón Y el Señor Cambió su vida Usted es una evidencia Del poder de Dios Por favor No lo olvide Por favor No lo olvide Reúna a su familia Cada vez Y dígales Yo tengo unas Cosas tan lindas Y siempre las recordamos Con mis hijas Una vez Yo tal vez les he contado Pero fueron dos cosas Poderosas Un día oramos Con mi esposo Por un carro Avergonzado De llegar en ese carro Que solamente echaba humo Y todo el mundo A tres kilómetros A la redonda Sabía que íbamos ahí Porque hacía una de ruido Y oramos en el carro Dijimos Señor Tú nos puedes dar Otro vehículo El día del cumpleaños De mi esposo Oramos Señor Tú nos puedes dar Otro vehículo De alguna forma Pisto no tenemos Pero tú lo puedes hacer Cuando una familia llama Y le dice a mi esposo Mire tengo una Una cosa para usted Y nos dan una cajita Y dice aquí está Mire Y yo aquí estoy Ay qué bonito el llaverito Y tenía una llave El llaverito Cuando íbamos a ver No sé cómo le hizo Dios Pero el Señor Puso eso en el corazón De alguien Que nos amó Y nos bendijo De esta forma Otro día estamos Con mis hijas Y cada vez que estamos Subiendo las gradas Y que yo las miro Subir y bajar las gradas Una vez Nosotros llegamos a la casa Y dice la chiquita Lucy Dice mami ¿Por qué nosotros No tenemos una casa Con gradas? Ah porque Vamos a tener Mija a orar Y otra vez Para el cumpleaños De mi esposo Oramos Y nos reunimos Y dijimos Vamos a orar Por tres cosas Y una de esas Era la casa Y oramos Los cuatro Ahí juntos Señor Ayúdanos O ampliar esta casa O a tener una nueva No tenemos Pisto Para variar Pero la vamos A confiar en ti Al otro día Llaman por teléfono Miren hermanos Fíjense que estamos Vendiendo una casa De tres pisos Y pensamos en ustedes Queremos bendecirlos No se las vamos A regalar Pero les vamos A dar un precio Que olvídense Hermanos Cada vez que estamos Reunidos en la casa Le decimos Acordate Acordate Lucy Que oramos Por esta casa Acordate lo que El Señor hizo Acordate 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 hermano Acordate lo que El Señor hizo Por ti Recuerde lo que El Señor Ha hecho por usted Cuántas veces Se ha revelado A su vida Cuántas veces Ha sido fiel Cuántas veces No ha tenido Un centavo Para comer Y ha comido Hasta decir no más Porque el Señor Le envió de otra parte Que su fe crezca No olvide No olvide Bendice alma mía Al Señor Y no olvides Ninguno de sus beneficios De esa manera Su fe va a crecer Y por el testimonio De otros Cuando usted Escucha de otros El Señor Me sanó Ay si lo sanó Al porque no me sana A mí Si el Señor Lo hizo por otros Porque no lo va a hacer Por mí Cuando yo escucho Lo que el Señor Ha hecho por otros Mi fe crece Porque sé que mi Dios Sigue siendo activo Está tan poderoso Como siempre Y está para mí Para socorrerme De esas tres formas Su fe va a crecer Y hoy le pido En el nombre de Jesús Levántese en fe Levántese en fe No sé que está pasando En su vida No sé que le ha dicho Al enemigo No sé que ha creído Pero le pido En el nombre Del Señor Que esta sea una mañana Donde usted por fin Reconozca la autoridad De Cristo Y reconozca La autoridad de Cristo Sobre su propia vida Porque a muchos De los que estamos aquí Poniéndome yo En primer lugar El Señor Nos ha dicho cosas Que hagamos cosas Y hemos dicho Si tú eres mi Señor Pero no lo hago Si a usted el Señor Le está llamando A hacer algo Reconozca la autoridad De Cristo Sobre usted Y alíñese En obediencia Si ha estado Desobedeciendo Dígale Señor Hoy yo reconozco Que tú eres mi Dios Y si ha estado Desobediente Señor Eso se termina hoy Yo hoy reconozco Tu autoridad Sobre mi vida Y le aseguro hermano Las cosas no serán igual Amén Tenemos un tiempo Yo quisiera pedirle Por favor Quédese sentadito Si hay alguien En primer lugar Que hoy Quiere decir Así como el centurión Yo reconozco Que el único Que puede cambiar Mi vida Es Jesucristo Yo reconozco Que el único Que puede hacer Un milagro En mi vida Es Jesucristo Y si hay alguien Aquí hoy Que quiera recibir A Cristo Como su Salvador Y comenzar Una nueva vida Le voy a pedir Que se ponga de pie Que se ponga de pie O que levante Su mano Ahí donde está Para que mis hermanos Que están listos Ahí a atenderle Puedan llegar con usted Y orar E indicarle Lo que debe hacer Sabe que el Señor Lo le trajo Por casualidad Sabe que el Señor Nunca hace algo Por casualidad Y si hubiera Y si hubiera alguien Que dice No yo quiero que Hoy El Señor Comience de nuevo Conmigo Ya lo conocí Una vez Y me alejé Por X o Y Pero quiero comenzar De nuevo Con Él Mientras usted Lo piensa Y el Espíritu Santo Habla ahí a su corazón Le voy a invitar A iglesia Que se ponga de pie Y yo no sé Como usted vino hoy Yo tengo mis propias Cosas Y hablaba con el Señor Y decía Que tonta he sido Señor Cómo me preocupo yo Y agarro las cosas Como que fueran mías Y puedo solamente Acudir a ti Y entregártelas Tú eres el que manda Tú eres el que manda Di la palabra No soy digna Señor De que entres en mi casa Y no necesito Que nadie más Venga y ore por mí Solamente tú Di la palabra Sobre mi familia Di la palabra Sobre mis circunstancias Di la palabra Sobre mi salud Y le voy a retar A que venga aquí al frente Tenemos un tiempo Para orar Venga aquí Y dígale Señor Yo hoy reconozco Tu autoridad Yo hoy reconozco Tu autoridad Te pido como el centurión Señor Solamente di la palabra Sobre mi vida Di la palabra Yo creo Señor En tus promesas Yo creo Señor En tus promesas Di la palabra Señor Di Di la palabra Di la palabra Y será hecho Señor Di la palabra Y será hecho Señor Y tu palabra Y tu palabra está dicha Tu palabra está aquí Señor Y yo creo lo que tu palabra dice El médico me ha dado un diagnóstico El abogado dice que ya no hay solución El psicólogo dice que es irreparable No importa lo que diga de ellos Señor Importa lo que digas tú Importa lo que digas tú Importa lo que digas tú Señor Importa lo que digas tú Y tú has dicho Señor Tú has dicho yo tengo planes de bien y no de mal Tú has dicho no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Tú has dicho Señor Que sobre ti Sobre ti Señor Estuvo Sobre tus chagas Señor Nosotros hemos sido curados Señor Que el castigo de nuestra paz Fue sobre ti Señor Y eso es lo que yo creo hoy Señor Y eso es lo que hoy creo Señor Yo lo creo en mi corazón hoy Señor Si usted está aquí y está creyendo Porque no levanta sus manos Levante sus manos en fe Actúe en fe Actúe en fe Empiece a liberarse de lo que le ata A veces le importa más lo que diga la gente de usted Empiece a temer más importancia Por lo que Dios dice de usted Que no le importe si dice que es un loco Porque se para en medio del trabajo a orar Que le importe lo que dijo Jesucristo El que me honra en público Yo también le voy a honrar delante de mi Padre Que está en los cielos Nada es difícil para Dios Todo es posible al que creer Si Señor Las montañas por la fe Se moverán por su poder Nada es difícil para Dios Nada es difícil para Dios Todo es posible al que creer Todo es posible al que creer Si al que creer Si al que creer Al que creer Señor El que creer Por su poder Por su poder Me voy a aliviar Me voy a aliviar Voy a ser obediente Voy a creer Por lo que creer Por lo que creer Por lo que creer Sin cuestionar Sin cuestionar Sin meditar Sin meditar Solamente creo Solamente creo Por lo que creer Por lo que creer Tú eres Tú eres Señor Tú eres Señor Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Hermano